Bueno mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi modalidad Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué Desde ese día, no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento y piense en mí en todo momento Y hay razones para mí vivir, para descansar y despertar Y hay razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte, serte fiel y tenerte Y hay razones para amarte, lo juro mi amor No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte lo ve descubrir Un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí Mi amor eterno No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Sé que Dios te hizo Fue para mí eso No lo dudo Porque Dios te no hubiese podido Enamorarme Deseo que este amor bello Perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y piense en mí en todo momento Tienes razones para mí vivir Para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Y en razones para amarte Lo juro que siento por ti Amor no me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Conquistarte Sé que Dios te hizo Fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Conquistarte Conquistarte Sé que Dios te hizo Fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme Ay no soy tan débil como tu pensaste No soy tan frágil como tu creíste Pues nuevamente andas equivocado Con el que supuestamente heriste Tu piensas que con engañarme a mi Ganaste el rami o hasta algo mejor Muy cierto que eres la protagonista De una historia que su rating ya se le perdió Pensaste que era el final Viste ese el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda Se abre te di una vez Y mandé por un tubo a la que por ella Daba la vida No tiembla el pulso esta vez Yo te digo lo mismo que estás cancelada de mi vida Me han hecho fuertes los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Mi tercer entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda ¡Opa! ¡Uy! Sí, porque Quien riendo la hace Llorando la paga ¡Opa! 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 ¡Sí, porque ¡Gracias! La vida me enseñó a ser prevenido Que te haya sido, ha sido buena suerte Puedes estar segura que alguien como yo Llegará a tu vida, siempre no Que me has perdido otra bendición De infinidades que te ha dado Dios No solo de pan vive el hombre y la belleza No es perfecta si no se tiene un buen corazón Pensaste que era el final Este es el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera era tuya para mí Pasó de moda, se abre te di una vez Y mande pa'l carajo a la que por ella lava la vida No tiembla el pulso esta vez Y yo ahí te repito que estoy cancelada de mi vida ¡Gracias! Me han hecho fuerte los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Y pites el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera era tuya para mí Pasó de moda ¡Hace rato! ¡Mucho rato! ¡Hala! ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, ¿verdad? Lo mismo yo Muy contento, muy contento Muy contento Viendo tantas personas Se me alegra el corazón Que mi amor Yo también, mi vida Mucho Adiós, te me libres ¿Dónde están? ¿Dónde están mi gente? Acá, 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 acá ¡Prima! Yo estoy feliz, yo estoy feliz Estoy en mi casa, en mi Valledupar del alma ¿Sí? ¿Qué tal si cantamos esta canción Para todos ustedes con el alma? A ver, mis muchachos Para todos ustedes Esto que dice así A ver ¡Ah! 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 Hay bonito cuento Ahora me toca pedirle perdón Sin saber los motivos Solo porque a ti se te metió el tema Que yo te callé Y es ese cuento de siempre Que baila contigo Que siempre Cualquier bobada enseguida Termina contigo Y si me vayan terminado ¡Uh! Terminame pues Problema tuyo Problema tuyo Tu verás si me olvidas Tu verás ya de Problema tuyo Tuyo, tuyo Tu verás si me dejas Si me dejas Problema tuyo Tuyo, tuyo Tu verás si me olvidas Tu verás ya de Yo aquí juicioso Muy juicioso Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Yo aquí juicioso Por tanto me firme contigo Pero cada vez que respiro Ya tú llegas a amenazarme A molestarme Problema tuyo Tu verás si me dejas Si me dejas Problema tuyo Tuyo, tuyo Ay tú verás si me olvidas Y como decía mi papá Como decía mi papá Que vivan las mujeres Divan las mujeres La duelia De gazados No, oí Los que llamamos la benduca Ay, señal Es llan Perdón Que vivan las mujeres ¿Dónde están mis mujeres? Ya te lo dije, deja de estar inventándote cachos Porque no los viste tú Si yo más juicioso pago, ni siquiera pregunto y verás Pero qué cauma que tienes, qué cosa contigo Que siempre, cualquier bobada enseguida Terminas conmigo Y si por eso es que te vas, váyase Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me olvidas, tú verás y a ver Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me olvidas, tú verás a ver Yo aquí huicioso portándome firme contigo Pero cada vez que respiro bajo Ya tú llegas a amenazarme a terminarme Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me olvidas Hay o que alucinou ¡Era! 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 De Diego Daza esto que dice Y el amor si se niega no es bienvenido pa' Cristo Hay que amar, hay que amar y perdonar Ay déjame decirte que has llegado a mi vida en el momento exacto Oye déjame decirte que has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me ha ido muy bien en cosas del amor Porque un día mi corazón al fin se lo entregué Pero lo volvió papel y no volvió a creer Y todo se nubló y el sol se me apagó Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor Va a ponerme loco el corazón como yo soñaba Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión En la cortiquita en la emoción que enloquece mi alma ¡Tú! ¿Dónde estabas? Tú, ¿dónde estabas? Y hace rato te necesitaba Y hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió gracias a Dios Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión En la cortiquita en la emoción que enloquece mi alma ¡Mi amor! 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 Ay, desde que llegaste tú, nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú, pero no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer, cómo voy a pagar todo lo que haces por mí Que yo lo haré por ti, tú eres la única mujer que me conoces bien Que a mí me hace feliz, que no me hace sufrir Pero al fin llegaste tú, a llenar mi vida con tu amor Va a ponérmelo en el corazón, como yo soñaba Pero al fin llegaste tú, y te has convertido en mi ilusión En la coquillita, en la emoción, que enloquece mi alma ¿Dónde estabas? Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma, pero todo esto cambió gracias a Cristo Pero al fin llegaste tú, y te has convertido en mi ilusión En la coquillita, en la emoción, lo que yo deseaba Gracias Dios mío, por haberte hecho hijo de patria Mi madre, Dios me la bendiga Amén Que viva Dios, gracias a Dios, y gracias Colombia ¡Me dice! ¡Abran pista! ¡Que se metió el látigo! Ay, yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Y quiero que me desculpides, que me bailes así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Y quiero que me desculpides, que me bailes así para darte mi sabor Déjame en cuenta que tú eres invento, invéntate la moda que me incomoda Mira que a los hombres vomito, no le dan de un poquitico No le dan y pa' que prueben, a ella le gustan las mujeres Mira que a la mujer le gusta un hombre que le enamore Que la haga sentir la reina, que es la reina de la noche Yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Y quiero que me desculpides, que me bailes así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Y quiero que me desculpides, que me bailes así para darte mi sabor ¡Que viva Miss Holandia! ¡Que viva Miss Holandia! ¡Y donde están las mujeres! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver Colombia! ¡¿Dónde está mi baile!? ¡¡¡A ver Colombia! ¿Dónde está mi baile!? Que se sienta que estamos imparados Tú, yo sé que te pongo el látigo Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes Es así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes Es así para darte mi sabor Mira, 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 que no es mentira Cada vez que se vuelve más atrevía Me gusta que le ponga el ritmo Que la ponga a bailar rico Que le ponga el movimiento Lo demás es puro cuento Me gusta que el hombre la mire Y que se muerda los labios Para ella poder ser sexy Y así poder dominarlo Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes Es así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me dé revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes Es así para darte mi sabor Y quiero que me desculpe y que me desculpe y que me bailes Muchas gracias, muchas gracias Gracias, de verdad, gracias, gracias Que apoyo tan grande mi Colombia, mi Valledupar Gracias, gracias, gracias Gracias a todas esas personas que vinieron De Bogotá, de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, de Medellín, de Bucaramanga De toda Colombia Muchas gracias, gracias, gracias ¿Cómo estamos? Por acá, ¿cómo estamos? Por acá, por acá, por acá, por acá Eso, eso ¿Y por acá, por acá? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos aquí? Y allá, 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 en la derecha Acá, acá, acá Esa es mi Colombia Bueno mi gente, muy feliz, muy feliz Gracias a Dios Dios es grande, todo lo puede Me cumplió este sueño de hacer Pues volverme a unir con mi compadre Rolando Ochoa Y regalarle este bonito concierto a todos ustedes Muchas gracias Gracias muchachos, gracias Los quiero mucho, de verdad que sí Esto que dice Increíble Una mirada, una sonrisa y era mía Y era la dueña de todas mis alegrías Fue tan impresionante Fue cosa de un instante Sentir la costillita, la vainita que uno siente Algo raro está pasando, dije yo Como el sonido luna Y creíse tantos años Hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascina Que me estoy enamorando de vos Te quiero aquí Y en cerquita mi vida Alegrando a mi vida Muy feliz en mis brazos mi amor Yo veo en ti Mi camino a la cima La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Y así estoy yo Y estoy loco por tu amor, por tu amor, te le pido a lo que sea Por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado Y estoy loco por tu amor, mi amor, te le pido a lo que sea Por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado Ay, dime que sí, ven por favor, dirá que este hombre se muere de amor Si dices que sí, yo hablo con Dios, pa' que sea el padrino y protege este amor Y así estoy yo, yo, yo Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor, me le pido a lo que sea Por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado ¡Viva Colombia! ¡Pero que viva! Ay, dime que sí, ven por tu amor, por tenerte aquí a mi lado ¡Vaya a gozar, sí, señor! Ay, solo quiero que sepa que en mi alma no hay ni una tristeza Bendigo el día que tu amor tocó mi puerta Si cuando tú aceptaste el reto de adorarme Promete a Jesucristo que por siempre va a cuidarte Y con eso no juega mi corazón Y si le fallo al cielo, doble castigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará a su reino Mira que hice con mi bendición Cuando te vi, pude ser quien sería La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Hoy veo en ti Mi camino a la cima La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Y así estoy yo, yo, yo Estoy flechao, flechao, flechao Enamorao de ti, tragao Estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Te le pido a lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Y estoy loco por tu amor, por tu amor Te le pido a lo que sea por tu amor Estoy estragao, tragao, tragao Muchas gracias, 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 gracias Oye mi amor, no te preocupes Yo te amo, es a ti Ay, recuerdo cuando nos enamoramos De las cosas que nos prometimos Así me dijiste Si te equivocas No creo que voy a darte la espalda enseguida Porque tú eres Un ser humano igual que yo Que se equivoca Solo por una llamada Que recibí De quien fuera mi amada Pero oye mi amiga Y sin escucharme hoy te vas como si nada O acaso porque ella es mi ex No puede ser mi amiga Más nunca puedo hablarle Mi amor, no tengo dudas Que lo que siento por ti No lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex No puedo hacerle un chance Más nunca puedo hablarle Mi amor, no tengo dudas Que lo que siento por ti No lo acaba nadie A mi buenos ejemplos A mi buenos ejemplos Me enseñó papá De las cosas grandes Aprendí de mamá Y hasta el enemigo Se le debe hablar O acaso porque ella es mi ex No puede ser mi amiga Nunca puedo hablarle Nunca puedo hablarle Mi amor, no tengo dudas Que lo que siento por ti No lo acaba nadie Porque es que te amo ¡Nosca ponte que baila! Música Ay no hay nada que no sepas de mi vida Contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos Ay sabes que ya fue mi traga y la que partió en mil pedazos mi risa Pero también sabes que fuiste tu quien curó esa herida Ay solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada Pero oye mi amiga y sin escucharme te vas todo sin nada O acaso porque ella es mi ex no puede ser mi amiga Ay nunca puedo hablarle mi amor no tengo dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex no puede ser mi chance Ay nunca puedo hablarle mi amor no tengo dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mi buenos ejemplos me enseñó papá de las cosas grandes que aprendí de mamá Que hasta al enemigo se le debe hablar O acaso porque ella es mi ex no puede ser mi amiga Ay nunca puedo hablarle mi amor no tengo dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie Ay nunca puedo hablarle mi amor no tengo dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie Y pa' que lo acabe tienen que pasar mucho arroyitos y creo que no Aló ¿Aló? ¿Aló? Hola amor Hola amor Ay bebé, es que me siento súper mal y quiero hablar contigo Yo sé que exageré muchísimo y sé que tienes que estar enojado Tranquila, no te preocupes, no ha pasado nada No ha pasado nada, no te preocupes Lo importante es que estamos juntos, viste, no te preocupes ¿Te parece si de pronto me vienes a recoger y hablamos y arreglamos todo? Ya voy por ti, ya voy por ti, te amo, te amo mucho Espérame y ya voy por ti Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Que yo le quiero hablar contigo Seguimos con algo de ese CD para recordar Esto que dice Hay que seguirte No se que la tengo en Llego pa' 180, 180, 180 pretendientes Que la llaman, que la llaman, que la llaman y la vive molestando Y yo tranquilo los dejo que se alegren ¿Y por qué, martinería? Porque si no los cuenco, que a ti no me gusta comer Silencio Por debajo, vaya Paso disimulando todo el tiempo Los dos roditos al tiempo Los dos roditos al tiempo Los dos roditos al tiempo Están invitados que viven murmurando Murmurando, compadrito Pero cuando llega el momento de vernos ¿Qué sucede, compadre? Te reconoce un bien De arriba, mamá Y aunque pase que le llegue Como el ciento cuantrimonio Se ya sabe que esos ganan Ya te dejo, te rebotó El que la sube y la bacana La mascota es un beso Y tu mi vuelta es fechada por ti Ay, yo soy el que le pongo el culo Yo soy el que le pongo el culo Yo soy el que quiere ella El que le emociona a ella Yo soy el que quiere ella Y le hago de todo a ella Para el hombre de Jesús Y mi sangre Atenzando mi alma ¡Fabona! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo soy el que quiere ella Que me emociona a ella Yo soy el que quiere ella Y le hago de todo a ella ¡Suscríbete! Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alejabas de ti La otra persona decía te extraño hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu círculo y no me da la gana Y bien que vaina rara ahora que no quiero si quieres conmigo Ya no me interesa escoger tu maleta y busco otro camino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que su arrogancia pierde un gran amor Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quieres nada Ya nada Pues sí Y no es dar el paso Sino dejar la huella Voy a amando y la nena de la estrella Los amores de Andy Baxilé ¡Uh! ¡Hey! ¡Hey! Como fui yo quien te abrió de taquito No lo esperabas, ¿verdad? Pensaste que la traga que tenía La iba a tener por la eternidad Soy muy sensible ante tus encantos No te lo puedo negar Ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres Llaman a decirme que te estás muriendo Pero ya no hay forma de que cambie Lo que está en mis pensamientos Ay, yo lo respeto Y se dieron cuenta cuánto quise amarte Pero ya no creo que tú vuelvas a probar este chocolate Ábrete, ábrete que yo encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que en su arrogancia pierde un gran amor Y ábrete, ábrete que ella encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quieres nada Ya nada Y no creas que hay amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que en su arrogancia pierde un gran amor 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 Ay, no soy tan débil como tú pensaste No soy tan frágil como tú creíste Pues nuevamente el de has equivocado Con el que supuestamente heriste Tú piensas que con engañarme a mí Ganaste el rami o hasta algo mejor Muy cierto que eres la protagonista De una historia que en su rating ya se le perdió Pensaste que era el final Viste ese entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento, niña, por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda Se abre, te di una vez Y mandé por un tubo a la que por ella Daba la vida No tiembla el pulso esta vez Yo te digo lo mismo que estás cancelada de mi vida Me han hecho fuertes los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Mi tercer entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento, niña, por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda Sí, porque quien riendo la hace Llorando la paga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida me enseñó a ser prevenido Que te haya sido, ha sido buena suerte Puedes estar segura que alguien como yo Llegará a tu vibrar siempre Que me has perdido otra bendición De infinidades que te ha dado Dios No solo de pan vive el hombre Y la belleza no es perfecta Si no se tiene un buen corazón Pensaste que era el final Mi tercer entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento, niña, por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda Si abre, te di una vez Si abre, te di una vez Y mande pa'l carajo a la que por ella lava la vida No tiembla el pulso esta vez Y yo ahí te repito Que estoy cancelada de mi vida ¡Yas! Me han hecho fuerte los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Mi tercer entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento, niña, por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda Hace rato Mucho rato Que viva Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y gracias Colombia ¡Mediza! ¡Abran pista! ¡Que se metió el látigo! ¡Vaya! Ay, yo sé que te pongo el látigo Para que tu me de revolución Y quiero que me des tu pides y que me bailes así Para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo Para que tu me de revolución Y quiero que me des tu pides y que me bailes así Para darte mi sabor Métate en el encuentro que tú eres invento y métete la moda que me incomoda. Mira que a los hombres vomito no le dan ni un poquitico, no le dan y pa' que prueben a ella le gustan las mujeres. Mira que a la mujer le gusta un hombre que le enamore, que le haga sentir la reina, que la reina de la noche. Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución y quiero que me des tú, pide que me baile, sexy para darte mis amores. Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución y quiero que me des tú, pide que me baile, sexy para darte mis amores. ¡Que viva mi Polandia! ¡Aborro loco! ¡Pollo de cría! ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!